No quiero hablar del tema, no me gusta hablar del tema, es algo que me tiene muy asustado ahora más que nunca, pero es inevitable hablar del COVID, las muertes que está causando, los alcances que ha tenido esta pandemia a nivel personal, familiar, colectivo, universal, en una palabra, en todo el ámbito universal. Esto ya llegó a niveles no imaginados, insospechados. Lo que son las cosas, no sé si ustedes creen en las coincidencias, hace justamente un año, en una fecha como la de hoy, 22 de enero del 2020, me tocó cubrir esta conferencia de prensa en la Secretaría de Salud donde se anunciaba la existencia del nuevo coronavirus, miren ustedes las cifras de hace un año en una fecha como hoy, no eran ni 500 los casos confirmados a nivel mundial, casi todos en China, solo 9 defunciones y el caso más cercano a México era solo uno en Estados Unidos. Y ahora, ¿cómo estamos? 96 millones de casos a nivel mundial, de los cuales 2 millones de personas han muerto. Cifras de México, pues más de millón y medio de casos en casi 150 mil muertos. Sabemos cómo es la situación y no quiero saber ni decirles las cifras que todos hemos visto en los noticieros y que al menos en mi caso, estoy seguro que en el de muchos, pues asustan. A mí el tema del COVID y las muertes que está provocando, les decía, me tiene muy, muy asustado. En los primeros meses de esta pandemia, no lo estaba. Salía a la calle sin cubrebocas porque no me acercaba a la gente. Hoy ni siquiera quiero salir a la calle. Aquí el súper llega a domicilio, no estamos saliendo más que a la tienda de abarrotes por algo que se ofrece de última hora o por las tortillas cuando se acaban o por el pan cuando éste se acaba también. Esas son las tres únicas razones por las que de las últimas semanas a la fecha salimos de casa. Cierto, tuve que salir del dermatólogo para que me revisara y unas cuestiones en la piel, nada de qué preocuparse y también salí aquella prueba COVID que me tuve que hacer. Todos mis días son iguales, ya no importa si es sábado, lunes o jueves. Mi única ocupación es buscar contenido interesante en Netflix y preparar contenido para mis videos. Hago un video o una transmisión en vivo a la semana, además de los videos de mi mujer y en eso ocupo el 90 por ciento de mi tiempo. Revisar las redes sociales ya me da miedo. Este meme de los Simpsons parece broma, pero todos sabemos que es una realidad. No sólo lo sabemos, sino que lo sentimos y no soy el único. Como lo dice mi amiga Claudia Bolaños, como nunca esta red social de luto por tantos fallecimientos y también personas graves, me voy triste a dormir y ojalá mañana esto sea una pesadilla. Me encuentro con muchos mensajes como estos de angustia, reclamo y preocupación. Sólo en lo que va de este año miren ustedes la cantidad de esquelas, despedidas, comentarios, sentimientos expresados, mensajes dedicados a quienes ya no están. Muchos de ellos, casi todos, personas que yo no conocía o recuerdo haber conocido, pero mucha gente sí, especialmente colegas y gente del medio. Pero son ausencias, son huecos que quedan en gente que sí conozco. Estoy seguro que todos nosotros estamos viendo en nuestra comunidad propia de nuestras redes sociales contenido idéntico que duele, que lastima, que hace llorar, que nos amarga el día de por sí ya amargado. Estas capturas son solamente en lo que va de este mes, en lo que va del año, duelen y mucho. Y sigue habiendo mucha irresponsabilidad, ya no sólo de los que salen de viaje como si nada, sino por ejemplo lean este tweet de esta persona que supongo su trabajo tiene que ver con la atención personalizada al público. Dice estoy espantado, la gente es mala de verdad. Hoy atendí en mi trabajo a una persona que estuve con ella 20 minutos y al final me dice que es positivo. ¿Por qué la gente es así de irresponsable? Ahora leo que están aumentando los casos en niños y adolescentes. He leído muchas historias en las redes sociales, son historias tristes pero valiosas por la lección que dejan. Todas son lecciones de vida. Este doctor de nombre Héctor Rosete informó que ahora el virus está teniendo un comportamiento más agresivo y que está deteriorando al cuerpo de una manera muy rápida. Y por su supuesto pues exhorta al quedarnos en casa. María Ordóñez suplicaba ayuda en busca de un tanque de oxígeno para su concuña, pero dos horas después daba las gracias porque su concuña ya había fallecido. Ella es la doctora Fresis, así se hacía llamar en Twitter bajo el usuario arroba plaquetagen. Ella y su esposo atendían enfermos COVID en su trabajo y se contagiaron. Apenas este 31 de diciembre, no hace ni un mes, decía que ya no había lugares en los hospitales y que no se quería morir. Ese mismo día fue a la farmacia por medicamentos y expresaba a su comunidad sus buenos deseos de fin de año. Tres días después maldecía el virus que ya tenía en su cuerpo. Un día después el sentido del humor en medio de la angustia. Dos días después nos compartió el resultado de su prueba. Dos días después las fiebres eran insoportables. Al día siguiente anunció su hospitalización invadida de incertidumbre. días después uno de sus amigos anuncia la muerte de ella y su esposo. Otro doctor, Braulio Solano, atendiendo pacientes COVID desde marzo en hospitales, áreas de terapia intensiva, consultorio y hasta domicilio, fue contagiado y compartió el resultado positivo de su prueba COVID. Días después sus amigos confirman su muerte. El columnista Guillermo Pérez comparte la muerte de su mamá tras varios días luchando contra el COVID. Luis Antonio García, presidente de la organización Observatorio Ciudadano, el 9 de diciembre a través de Twitter anunció que salió positivo, que contagió a su familia, a su esposa, a su mamá, a su hijo. Ya tenía un padecimiento cardíaco, tuvo un pre infarto en esos días. Tuvieron que llevarlo a un hospital en condiciones de hacinamiento en Querétaro, sin medidas de precaución, sin sanas distancias. Después en otro mensaje anuncia el agravamiento de su padecimiento. Días después comunicaron en esa agrupación su muerte. Seguramente muchos de nosotros vimos en CNN y otros medios la noticia de esta reportera que se quiebra al dar su reporte en el noticiero. Después de presentar esta nota en California y cuando caen con ella a cuadro, le es imposible contener las lágrimas, la angustia, el dolor no sólo de lo que acaba de ver, sino de lo que ha estado viendo en todos estos meses. Ella pide disculpas por dejar ir las lágrimas, pero no poder controlarse. Y la conductora en el estudio muy atinadamente le dice que no hay por qué pedir disculpas ante ese dolor por algo que ella lleva meses presenciando y reporteando. Así las cosas en las redes sociales. Esto también me da mi profunda tristeza, angustia y dolor, porque hasta ahorita hemos estado sanos y salvos de esta situación nosotros en la familia, pero hay muchos muchísimos que no. No perdamos de vista que esto es una ruleta, que nadie sabe cómo nos va a ir en lo individual, que ya hemos visto cómo nos está yendo en lo colectivo y que lo único que está en nuestras manos es quedarnos en casa y no salir más que sólo a lo verdaderamente indispensable. Esto ya no es de gobiernos, esto ya no es de partidos, nos toca cuidarnos, a nosotros solitos mismos más que nunca. Lo he estado pensando en estos días y mucho. Si el COVID me ataca y de una manera en que tenga que requerir hospitalización, se los anunciaría a ustedes aquí en todas mis redes sociales a través de un video. Sería como una despedida, porque en la gran mayoría de los casos llegar al hospital es llegar a morirse, así como está ahorita de agobiada la situación hospitalaria en México. Le llamaría por teléfono a mis hijas para decirles lo que estaría ocurriendo. Les diría de viva voz lo mucho que las amo. Les pediría que recen por mí, como se los pediría a ustedes también y me pondría en manos de los médicos y de Dios. Dios me libre que llegue a ocurrir algo así y por eso sigo. Seguimos en casa tomando todas las precauciones. No he ido llevado a comer a mis hijas en las últimas siete semanas, que es desde que esta situación empezó a empeorar en la Ciudad de México. Y no tengo idea de cuándo pueda volver a verlas y abrazarlas, porque nos estamos cuidando nosotros. Ellas están y las están cuidando también. Lo entiendo perfectamente y a diferencia de mucha gente que no hace caso, nosotros sí nos estamos quedando en casa y evitando esos encuentros similares, que en el caso de mis hijas les puedo poner en riesgo, porque yo no sé si en el camino de aquí, o a donde ellas, o en el restaurante que vayamos, nos podamos contagiar. Esto es de paciencia y hay que seguirla teniendo. Todavía falta mucho. El desastre del COVID en México tiene dos culpables. El pésimo, deplorable y cínico manejo por parte del gobierno y la intolerancia y responsabilidad y pareciera que hasta la falta de inteligencia de mucha, muchísima gente. Tenemos que ser egoístas en el sentido de pensar en nosotros y en los que nos rodean, nuestras familias, los que amamos y en los que se suman junto a nosotros a ser responsables. El resto, si se quiere enfermar y morir, haya ellos. Y ojalá no sea llevando entre las patas a personas que así nos cuidamos. Volviendo a este tema de la muerte, muchos de ustedes lo saben, otros quizá no, pero se los digo, es el mayor de mis miedos, la más grande de mis angustias, la más abominable de mis tinieblas. Nadie sabemos cómo nos vamos a morir. Solo veo dos opciones, de una manera repentina e inesperada, o después de algún padecimiento o enfermedad. Pero ahora mis miedos, mis inseguridades con el tema de la muerte están exacerbados. De lo que menos me quiero morir es de COVID. No quiero tener que llegar a un hospital sin capacidad propia para respirar, a tener que intubarme y sin saber si la voy a librar. De las probabilidades y estadísticas, mejor ni hablamos. Ahora sí siento que la muerte está allá afuera asomándose. Me faltan muchos años y muchas experiencias para poder decirle a la muerte, ven cuando quieras, aquí te espero. Siempre me invadía un miedo intenso y especial cuando mis papás se enfermaban considerablemente, en esos momentos angustiosos de hospitalizaciones, traslados, emergencias, dolores, molestias, llantos, no dejaba de pensar en la muerte. Con mi papá, hasta que un día mi madrina Lupe me llamó por teléfono y me dijo, ya pasó lo que tenía que pasar. Y años antes ya había dejado a mi papá moribundo en mi pueblo, tras sacarlo desahuciado de un hospital con la seguridad de que en el camino de regreso, iba a sonar mi celular para darme vuelta en U, porque ya había o acababa de fallecer. No se murió y todavía pasaron años para que eso ocurriera. Con mi mamá, al llegar al hospital por enésima vez, ella me lo dijo, de esta no voy a salir. Tardó tres semanas en morirse. La última de esas tres semanas, ella estuvo intubada. Quizá por eso mi trauma ante una pandemia como estas. Varios días viendo a mi mamá intubada, sabiendo que ya había yo platicado con ella por última vez. Esta es mi mano, acariciando la de ella. Yo ya le pedí a Dios que se la llevara y tardó esa semana en tomarme la palabra. En este vídeo, en este canal, hablo de su muerte y del agradecimiento por todas las muestras de solidaridad expresadas por parte de familiares, amigos, colegas, conocidos, desconocidos, en todas las plataformas sociales. Facebook, Whatsapp y Messenger. Un año después de la muerte de mi mamá, se murió mi mejor amigo Fabián Flores. Es una de las muertes que más me han dolido, después de la de mis padres. Le hice un homenaje a nuestra amistad en este vídeo, que también está en mi canal. Deben verlo, porque toda mi sensibilidad está ahí también derramada. Son más de 60 las muertes que he lamentado o llorado a lo largo de mi vida. En cada oportunidad, les hago un homenaje o expongo un recuerdo de cada uno de ellos, porque me quisieron, hicieron algo por mí o los míos en alguna etapa de la vida, convivieron conmigo, me trataron bien, me apreciaron, tuvieron alguna o muchas atenciones conmigo, trabajamos juntos o cualquier otro simple detalle que los haya hecho parte de mi vida. Hoy tengo un miedo muy distinto del que tenía cuando mis papás, familiares o amigos se enfermaban, porque los que enfermaban eran ellos, yo no. Y no estoy enfermo, afortunadamente todavía, pero por toda esta situación cualquiera podemos estarlo de un momento a otro. Dicen que no se puede o no se debe vivir con miedo. El tenerlo es porque estamos vivos. El perderlo es porque ya no lo estamos.